Reencuentro navideño. Reconocidos exjugadores de la Liga Nacional de los años 80 y 90 realizaron encuentro deportivo para revivir sus glorias. El evento se llevó a cabo en un campo de fútbol capitalino. Entre los jugadores que se hicieron presentes destacan Carlos Páez, quien jugó en los dos equipos grandes de la Liga Nacional, Olimpia y Motagua, Carlos Salina, entre otros destacados jugadores de su época. El motivo principal de este encuentro fue compartir una tarde futbolera con el técnico Ricardo Cámbar, quien los acompañó en su formación como profesionales del fútbol. El resultado de este reencuentro amistoso fue de 2 a 1 a favor de los veteranos de la Olimpia sobre los veteranos del Motagua. Pues realmente ha sido una satisfacción que no es de todos los días, es un momento muy bonito para recordar de los muchachos que bueno ya no son tan muchachos, lo fueron en un tiempo jugadores que tuve yo, Dios me dio la oportunidad de poder estar enfrente de ellos y poder hacer algo por ellos, enseñar algunas cosas y sí estamos disfrutando de este momento especial. El fútbol es una hermandad. Para HCH Deportes, Jocelyn Hernández.